Vaya que rico el café banqueteado con la 20 de diciembre de Cotorra, la número uno de Colombia. Mi abuela me dijo a mí que si compra 10 y 10, se trataba de un café y el agua estaba a pervir. Te traes también unos panes pa' beber todo lo mascao, tu abuelo ya en esto viene y lo voy a hacer banqueteado. Sopla mi cuerpo con cito, yo la bolsa lavaré, mi cabeza un dolorcito, por la falta del café. Sopla mi cuerpo con cito, yo la bolsa lavaré, lo colaré bien purito, pa' que se pago el café. Y con mucho aprecio para mi hija Claudia Padilla Luna y su familia querida. Y esto lo gozan Humberto Zinín, Doni Sotelo y Willy Cuello Molina, defensores de mi sabana. Y esto lo gozan Humberto Zinín, Doni Sotelo y Willy Cuello Molina. Mi abuela lo cuchareaba en una olla bien negrita, y también lo saboreaba de tarde y de mañanita. Como no tenía pocillos, usaba unas tutumitas, le repartía a sus vecinos y también a las visitas. Sopla mi cuerpo con cito, yo la bolsa lavaré, mi cabeza un dolorcito, por la falta del café. Sopla mi cuerpo con cito, yo la bolsa lavaré, yo no olvido ese negrito, que me da tanto placer. Sopla mi cuerpo con cito. Sopla mi cuerpo con cito, yo la bolsa lavaré. Gracias.